Hola, hola. Bienvenidos todos a su espacio de academia en las áreas del derecho penal, derecho procesal penal y criminología, la Cátedra Jorge Rosel. Realmente les habla con la mayor humildad Ángel Pérez Almario, coordinador académico de Universita Fundación. Estamos transmitiendo en vivo, bien por intermedio del aula virtual de Zoom, y en paralelo estamos realizando transmisión por el canal de YouTube de Universita Fundación. Hoy, el Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara, la Academia de Ciencias Sociales y Políticas de Venezuela, la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, y Universita Fundación, agradecemos al profesor René Molina por haber sido de fundamental importancia para la consecución del disertante del día de hoy. Continuamos con el crecimiento académico de Iberoamérica en cada una de estas áreas por intermedio de este proyecto académico homenaje. Asimismo, tenemos ya confirmados en la Cátedra Jorge Rosel para las próximas fechas, a los profesores Javier Marcano, al profesor René Molina, al profesor Hernando Gresante Abeledo, los tres desde Venezuela, al profesor Juan Carlos Gutiérrez desde España, a la profesora Adela García Pirela desde Venezuela, al profesor Rodrigo Rivera desde España, al profesor Manuel José Carrión Herrera desde México, y al profesor Roberto Delgado y Drogo desde Venezuela. Nuestra recomendación es que realmente no te apartes de nuestra programación para no perderte cada uno de estos aspectos temáticos y académicos. A los fines de generar una mejor y una mayor interacción en la comunicación, les invitamos a unirse a nuestro grupo Telegram denominado Cátedra Jorge Rosel. ¿Por qué debemos hacerlo? Realmente desde que comenzó este proceso complejo de vida derivado de la pandemia del COVID, realmente el compromiso de la Cátedra Jorge Rosel y de Universita Fundación ha sido realmente potenciar y proyectar el crecimiento académico, con lo cual podemos tener bloques de videoconferencias, dos y hasta tres diariamente. La única manera de mantenerte conectado, aparte de darle el recordatorio y suscribirte al canal de YouTube de Universita Fundación, es que lo puedas hacer por intermedio de los grupos Telegram. No solamente allí puedes seguir la programación, sino también podemos realmente trascender y proyectar el foro en la materia propia de la cátedra, es decir, profundizar aspectos investigativos, estudios del cuarto nivel, realmente revisar experiencias jurisprudenciales y jurídicas respecto al foro iberoamericano. La forma de unirte a este grupo Telegram es por intermedio del correo que el equipo Universita Fundación te hace llegar. Pero si al día de hoy no te has inscrito o no has podido hacer acceso a este grupo, realmente te invitamos a que en la sección comentarios del canal de YouTube o bien en el aula virtual, en la sección preguntas, puedas apuntarnos el país, el nombre y el teléfono del cual nos acompañas. Realmente es necesario a los fines de generar la verdadera retroalimentación de que nosotros podamos convalidar que nos encontramos el camino correcto. Realmente nosotros lo creemos. Nosotros creemos que el aporte y el grano de arena para el crecimiento de la academia por parte de la cátedra cada día va increscente. Sin embargo, queremos que tú nos lo hagas saber. Y la única manera de hacerlo es bien por intermedio de las encuestas e historias de nuestras redes sociales, a nivel de Instagram o a nivel de Facebook de Universita Fundación. La temática a disertar el día de hoy, realmente con la mayor humildad, viene por parte del destacado procesalista, realmente ha sido referenciado como uno de los mejores procesalistas catalanes de Europa, el profesor Jordi Nieva Fenol. Y nos acompaña desde España con el desarrollo de la disertación Inteligencia Artificial y Proceso Penal. Dicha ponencia presenta como alcance el siguiente enfoque. Resulta innegable que el uso de la tecnología en los distintos campos de la vida cotidiana ha replanteado los esquemas en el mundo entero. Vivo ejemplo de ello es cómo evoluciona la academia por intermedio de la cátedra Jorge Rosel, la influencia del teletrabajo, aún en este proceso complicado derivado del COVID en el mundo del derecho del trabajo, por lo cual nuestro ponente del día de hoy determinará la preponderancia y el comportamiento de la inteligencia artificial y su incidencia dentro del proceso penal. El profesor Jordi Nieva Fenol se ha destacado como un acucioso investigador, realmente rompiendo esquemas desde el punto de vista investigativo frente a instituciones propias del derecho procesal, como la casación, como la carga de la prueba, hasta el punto de generar y sobrevenir verdaderos cambios en dichas instituciones y considerarlos como uno de los mejores referentes de Europa. Se ha desempeñado o ha proyectado su trayectoria como catedrático en derecho procesal en distintas universidades, entre ellas la Universidad de Barcelona, ha sido galardonado con doctor honoris causas por cinco universidades de Latinoamérica, ha sido profesor visitante en las universidades de Münster y Wixburg, en Alemania, de Bolonia, Louis de Italia, Lyon de Francia y diversas universidades latinoamericanas, entre ellas universidades de Chile, Argentina, Perú, Venezuela y México. Asimismo, es miembro de la Asociación de Profesores de Derecho Procesal de las Universidades Españolas, es miembro de la Asociación Italiana de Estudio del Proceso Civil, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, ha sido autor de más de 100 artículos científicos especializados en la área de Derecho Procesal y ha sido autor de 10 libros, 6 recopilatorios y 2 manuales. Muchos de ellos ya han sido reeditados en diversos idiomas. Entre los cuales simplemente podemos destacar algunos. Inteligencia Artificial y Proceso Judicial, la duda en el proceso penal, la valoración de la prueba, el enjuiciamiento prima facie, la cosa juzgada, la sustitución procesal, el recurso de casación civil, el hecho y el derecho en la casación penal. Antes de concederle el derecho de palabra al profesor disertante, pasamos a indicar algunas pautas bajo las cuales se va a desarrollar la fase de preguntas y respuestas. Deseamos que seas tú quien determines la altura del foro directamente con nuestro disertante el día de hoy. Sin embargo, por razones de concentración, deseamos que tu incorporación te atropello en la concentración de la disertación. Con lo cual, deseamos que cada vez que te incorpores, lo hagas con tus micrófonos cerrados o apagados, deseamos que evites, por favor, la posibilidad de compartir pantalla, que cada una de las preguntas o de los comentarios necesariamente sean materializados por vía escrita y sea por intermedio del chat del aula virtual o por intermedio de la sección comentarios del canal de YouTube. Agradecemos que cada una de las intervenciones sean pertinentes al tema bajo el cual se está desarrollando y, por supuesto, deseamos una gran participación, así como la expectante espera de dicha disertación. No olvides escribirnos el nombre y el país en el cual nos acompañas. Sin más demora, realmente, profesor Jordi Nieva Fenol, es un honor no solamente tenerlo en el desarrollo de nuestra cátedra, sino que consideramos que es un temazo el que nos trae el día de hoy. Le concedemos su derecho de palabra, profesor. Bienvenido a su cátedra, Jorge Rosel. Adelante, profesor. La escuchamos. Ahora sí. Bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes aquí en Barcelona. Buenos días en Venezuela. Bien, querría empezar diciendo que estoy emocionado de estar aquí en mi casa, en Barcelona, porque estoy de nuevo en Venezuela. Yo hace nueve años que no he vuelto a Venezuela. Las razones me parece que son bastante obvias para casi todo el mundo y, desde entonces, yo la verdad es que no crean que he dejado de hablar de Venezuela. He hablado mucho de su país, he estado en contacto con varios de ustedes, con algunos incluso que han llegado aquí a España o a otros países. Y la verdad es que no me olvido de su país, ni de ustedes, ni muchísimo menos. Todo lo contrario. He estado muy pendiente de su actualidad y la verdad es que lamento no haber podido volver en estos nueve años. Y que en esta ocasión mi vuelta sea de manera virtual. Pero bueno, me conformo con que ustedes me escuchen, que tengan interés en hacerlo y que mi voz llegue a su país que de verdad que tanto quiero. Bueno, más que al país, quiero a sus gentes. A un país no se le puede querer, es una entidad política. Se quiere a la gente que, en definitiva, le han acompañado a uno y, bueno, lo cierto es que le han dado un impulso a la carrera latinoamericana que seguí desde mis inicios, precisamente, en su país. En Venezuela, ya por el año 2002, ese fue mi primer viaje académico a América Latina y, desde entonces, pues, han venido nada menos que 60 viajes más a diferentes países. O sea, ustedes se pueden imaginar, pues, el alcance de lo que realmente se inició allí. Y todo esto, pues, la verdad es que no hubiera sido posible sin haber conocido en ese primer viaje a una personalidad de su país, a una personalidad del procesalismo mundial, a un monstruo verdaderamente del proceso y, lo digo, con total conocimiento de causa. Y también es la persona a la que yo le dediqué, pues, probablemente mi más celebrado libro hasta ahora, que es la valoración de la prueba de 2010, que además, pues, fue presentado en su Tribunal Supremo, en un acto, pues, que recuerdo con muchísimo cariño. Esa persona es René Molina, todos ustedes lo saben, y no solamente, pues, es un tremendo amigo, es más que un amigo, es un auténtico hermano, sino que valorando ahora, pues, lo que es su obra, ciertamente me ha resultado de muchísima inspiración leer cosas, pues, que él fue escribiendo, acompañándolo con su labor como abogado y luego yo, pues, tratando de poner en práctica varias de las cosas que ahí dijo y luego, pues, naturalmente con inolvidables conversaciones que hemos tenido a lo largo de tantos años, ¿no? Y además, pues, por el impulso que él me ha dado, él, cuando yo le conozco en el año 2002, es una persona, pues, que estaba introducida en el procesalismo mundial y, por tanto, pues, podía hacer con un joven como yo, ya no lo soy, pero en aquel momento sí que lo era, ¿no? Tenía 31 años, imagínense, pues, pudo ponerme en contacto, pues, con los que eran los mejores del procesalismo latinoamericano en aquel momento, que respondieron muy positivamente y yo la verdad es que siempre le estaré agradecido por aquellas primeras veces, ¿no? Y una de ellas, y una de ellas, pues, de hecho, fue mi cuarto congreso, quinto internacional, quinto me parece que fue congreso internacional, imagínense, desde entonces ahora ya llevo unos 150 aproximadamente, ¿no? Pero en aquel momento fue, mi quinto congreso internacional fue el que hice en Barquisimeto en el año 2006 o 2007 aproximadamente, si no recuerdo mal. Y allí, pues, conocí a Jorge Rossell, a otro catalán, ¿no? Porque verdaderamente, pues, cuando fui a un lugar que me llevaron aquella noche y vi una foto de uno de sus antepasados, creo que era su abuelo, realmente era tan catalán como yo, en la cara, ¿no? Era una persona verdaderamente que parecía que no había salido de Cataluña, pues, en toda su vida, ¿no? Y que nunca había ido a Venezuela. Pero, bueno, conocí a Jorge, ¿no? Una persona verdaderamente extraordinaria, acogedora también, con un joven como yo era en aquel momento. Me respaldó, me arropó. Él percibió enseguida que yo era una persona, pues, que decía cosas distintas, ¿no? Cosas, pues, que trataban de abrir debates. Él lo comprendió y, bueno, también sabía que cuando uno hace eso y es muy joven, pues, se expone a recibir todo tipo de bofetadas, ¿no? Y él, la verdad es que en aquel congreso paró varias de ellas, ¿no? Así como lo hizo también y lo ha hecho siempre, pues, René Molina, ¿no? Ahora ya no me dan, ¿no? Ahora, la verdad es que hace tiempo que no recibo, pues, esos golpes doctrinales que al principio recibía y supongo que es una buena noticia, ¿no? Pero la verdad es que era más divertido, había más debate cuando había esas reacciones airadas, ¿no? Que a veces, pues, provocaban las cosas que yo decía y que, por cierto, que sigo diciendo, ¿no? Pero que ahora, pues, dicen también otras personas y eso, pues, la verdad es que me llena de satisfacción. En fin, lamento haberme extendido un poco en esta presentación, pero, bueno, mi presentación tampoco ha sido breve y yo agradezco todo lo que se ha dicho de mí. Ha sido una presentación muy bonita, pero comprenderán ustedes que para mí es un momento emocionante realmente. Volver a estar en Venezuela es algo que he deseado muchísimo durante mucho tiempo y, aunque sea de esta manera, pues, la verdad es que quería estar ahí. Quería que todos ustedes supieran esta pequeña historia personal. Pero vamos al trabajo. Yo hoy he venido aquí a hablar de inteligencia artificial y proceso penal, que es un tema verdaderamente novísimo, ¿no? Es un tema que yo cuando empecé en aquellos albores de mi investigación les puedo asegurar que jamás pensé que llegaría a tratar. Yo en aquel momento no sabía ni lo que era la inteligencia artificial, se lo digo muy francamente. Es un concepto que se remonta a los años 50 con Alan Turing, que es el que lo describió, ¿no? Lo describió de una forma, pues, un tanto pintoresca incluso, vamos a decir, pero también con contenido científico. Pero nunca pensé que algo tan sumamente informático, tan sumamente científico como aquello pudiera ser algún día objeto de mis investigaciones, pero efectivamente lo fue. Yo en el año 2018 publico un libro sobre inteligencia artificial que publica Marcial Pons, que se vende muchísimo, verdaderamente, y que además se traduce inmediatamente al italiano, ¿no? Cosa que para un procesalista, pues, pueden ustedes figurarse que es probablemente el mayor éxito que puede tener en su carrera, uno de los mayores éxitos al menos, ¿no? O por lo que uno ha hecho la doctrina italiana, ¿no? Y que lo decidan publicar sin coste alguno y que, bueno, que aquello se difunda en Italia y que además después de aquello, pues, me hayan invitado varias veces allí. En fin, ha sido verdaderamente algo espectacular, ¿no? Pero el tema verdaderamente, no yo, no lo que yo he hecho, sino el tema realmente lo merece. El tema lo merece porque estamos hablando no del futuro, sino del presente. Estamos hablando de algo que nos está ayudando ya en el proceso en general y en el proceso penal en particular, pero nos va a ayudar todavía muchísimo más en el futuro conforme la ciencia, pues, vaya avanzando y la tecnología, pues, vaya adelante. Pero yo lo primero que quiero es no, de alguna forma, pues, asombrarles, ¿no? Con estas primeras palabras mías, ¿no? Sino explicarles el objeto de mi conferencia para que ustedes entiendan realmente lo que es esto y lo puedan utilizar y puedan realmente, pues, sacar conclusiones sobre lo que yo estoy diciendo. Verán, lo primero que hay que entender es lo que es la inteligencia artificial y esa es la parte probablemente más sencilla. La inteligencia artificial solamente es una base de datos, no es otra cosa. Es una base de datos más compleja, naturalmente, que una base de datos normal. Es decir, no es un archivo de nuestro computador, sino que son muchos archivos a la vez que se relacionan entre sí a través de una especie de fórmulas a las que se llama algoritmos. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos algoritmos? Lo que hacen estos algoritmos básicamente es ayudar a tomar decisiones en función de los datos que tiene cargado el programa de inteligencia artificial que se esté utilizando. Y lo voy a explicar de una forma muy simple para que ustedes lo vean. Imagínense, pues, por ejemplo, que, no sé, que yo, pues, ahora mismo, pues, estoy decidiendo si voy a leer un libro de René Molina o voy a releer un libro del maestro Rodríguez Urraca, por ejemplo. Entonces, bueno, yo, pues, tomaré en cuenta, pues, que a René Molina, pues, he leído prácticamente todo lo que ha escrito y entonces, y a Rodríguez Urraca, pues, le he leído, pero le he leído menos. Con lo cual, yo tengo dos opciones de decisión. Puedo decidir leer a uno o leer a otro. Pero, bueno, pero ¿en función de qué? Bueno, pues, en función de que yo quiera conocer más una doctrina que conozco menos, que es la de doctrina de Urraca, o que yo esté, por ejemplo, pasando una muy agradable tarde y quiera volver sobre las ideas de algo que ya he visto, ¿no? Exactamente igual que uno repasa una buena película, por ejemplo, ¿no? Y la vuelve a ver y la vuelve a ver o un buen libro, ¿no? Bueno, a partir de ahí, yo voy a ir orientando mi decisión hacia lo que realmente me apetece. Pues bien, ¿qué es lo que hace la inteligencia artificial? Lo que hace la inteligencia artificial es simplemente almacenar todas estas posibilidades de decisión y, al final, llegar a un punto, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos que decidir, imagínense, si una persona, pues, va a reiterar la comisión de un delito. Luego, veremos que hay un programa que verdaderamente lo hacen, pero se lo pongo ahora mismo como ejemplo, ¿no? Pues bien, pues, tenemos a una persona que la policía dice que ha cometido, pues, un delito, por ejemplo, de robo. Y entonces, como juez, queremos determinar si esa persona va a repetir ese robo o no lo va a repetir, es decir, si se va a convertir en un peligro o no. Bueno, entonces, a partir de ahí, ¿qué podemos considerar? Pues, bueno, pues, podemos considerar, por ejemplo, sus antecedentes, es lo más intuitivo, el tipo de robo que ha cometido, es decir, si es un robo fácil o es un robo, pues, muy complicado, es decir, no es lo mismo ponerte a robar carteras en el metro, ¿no? Que ponerte, pues, no sé, a robar únicamente mansiones exclusivas de personas millonarias, ¿no? Claro, lo segundo requiere una especialización, una preparación que no tiene naturalmente lo primero, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues, uno, o mejor dicho, la inteligencia artificial va proponiendo cuál es la mejor alternativa de decisión y, finalmente, pues, dirá si efectivamente ese delito es más posible que se provoque, o sea, que se vuelva a producir, o no. Bien, supongo que me he hecho entender y que ven ustedes, pues, qué es esto, ¿no? Simplemente es algo realmente sencillo de entender. Es una guía para tomar decisiones, ¿no? Otro ejemplo lo pueden ustedes tener con la búsqueda de jurisprudencia, exactamente igual, ¿no? Cuando ustedes buscan jurisprudencia, o que no lo sepan, también utilizan una herramienta de inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que hacen? Ustedes le dan voces, le dan palabras, ¿no? Para que busquen sentencias sobre aquello que están buscando. Y entonces, la máquina lo que hace es seleccionar las sentencias que contienen esas palabras, pero también aquellas que han sido más consultadas, porque si han sido más consultadas, es probable que también sean las que más nos interesen. Y a partir de ahí, te enfoca, de, por ejemplo, mil posibles resoluciones, te enfoca hacia 50 resoluciones que le parece que pueden ser más interesantes. Lo habrán visto mil veces en Facebook, cuando nos recomienda, pues, por ejemplo, amigos que podemos conocer, o productos que podemos comprar, etcétera. Bien, todo eso son usos de la inteligencia artificial. Bueno, entonces, la cuestión es si realmente esta herramienta, pues, es algo que nos puede servir en un proceso, en un proceso, y más concretamente, en un proceso penal, ¿no? Es decir, ¿podemos realmente confiar en esta herramienta para el trabajo que hacemos en un proceso penal? Y entonces, ¿qué trabajo tenemos que hacer en un proceso penal? Esa es la primera parte, ¿no? En un proceso penal, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es investigar los delitos, esto de recoger los vestigios que hayan podido provocar, producir, mejor dicho, y finalmente lo que vamos a hacer es juzgar esos delitos. ¿Y cómo juzgamos esos delitos? Pues, bueno, pues, apreciamos la prueba y, finalmente, se emite una sentencia que hay que motivar consultando el ordenamiento jurídico. Eso es básicamente, pues, un proceso, ¿no? Bien, ¿la inteligencia artificial puede ayudar en cada uno de estos pasos, sí o no? Pues, verán, hay diferentes programas que, efectivamente, ayudan a todos estos pasos, ¿no? Y les voy a exponer muy brevemente de qué programas se tratan, ¿no? Por ejemplo, para investigar, ¿qué es lo que hace uno al investigar? Pues, bueno, lo que hace uno al investigar es, normalmente, mandar a la policía en lugar de los hechos y que la policía escoja, pues, los vestigios que le parezcan más reveladores de quién ha podido ser el autor de los hechos. Bueno, ¿cómo hace eso la policía? Bueno, pues, la policía lo hace, sobre todo, utilizando la intuición. Bueno, no nos engañemos. ¿Y qué es la intuición? Se están a ustedes preguntando. Claro, la intuición es tener sensación de saber o creer saber. Además, un saber especializado, cuidado, ¿eh? Con lo cual, se puede transformar muy fácilmente en algo sumamente arbitrario, porque muchas veces no sabemos por qué sabemos. Es decir, cuando intuimos algo, no intuimos, por ejemplo, que una persona es buena, ¿no? ¿Y por qué lo intuimos? Ah, no sé, no lo sé explicar. Me ha causado buena sensación. Bueno, eso suele ser una estupidez. Simplemente para conocer a una persona hay que conocerla, es decir, entrar en contacto con ella y saber qué es lo que dice, cómo actúa, cómo se desenvuelve en diversos ámbitos de la vida y a partir de ahí puedes decir que conoces a una persona. No puede ser que mirándola solamente a la cara, pues, puedas llegar a esa conclusión. Bueno, pues, exactamente igual a un policía cuando entra en un lugar donde se ha cometido un delito. Claro, ¿qué va a hacer? Pues, a lo mejor, pues, mirar el suelo, mirar lo que hay alrededor de la víctima, a lo mejor, pues, mirar lo que son las cosas que tocamos con más facilidad, es decir, pues, el alféizar de la ventana, los pomos de las puertas, etcétera, y a partir de ahí hará cuatro fotos y prácticamente, pues, una vez retirado el cadáver, se irá. ¿Qué es lo que hace la inteligencia artificial? Bien, lo que hace la inteligencia artificial es sustituir esta intuición por datos. La inteligencia artificial lo que hace es almacenar otras investigaciones previas que se hayan hecho de delitos parecidos. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es decir, bueno, pues, mira, en todos estos casos de homicidio que yo tengo almacenados, se encontraron vestigios en el suelo, en el piso, ¿no?, donde se encontró la víctima. O se encontraron vestigios en el baño, o dentro de las tuberías del baño. O bien se encontraron vestigios en la entrada del edificio. Y entonces, de alguna forma, va guiando a la policía a dónde es más probable que encuentre esos vestigios. Lo cual, evidentemente, como ustedes se pueden figurar, es una ayuda, pues, importante. Porque, además, lo que pueden hacer esos programas de inteligencia artificial es elaborar hipótesis de cómo sucedieron los hechos. Lo cual a un investigador le ayuda mucho. Normalmente la policía lo que hace es seleccionar un posible sospechoso y va por él. Es decir, se pone como una especie de orejeras y solamente está ese sospechoso. Bueno, la inteligencia artificial puede combatir eso, ¿no? Argumentando que puede haber varias hipótesis que expliquen esos mismos hechos. Y a partir de ahí, pues, te da opciones de dónde hay que investigar, qué es lo que se puede descubrir, qué es lo que, en definitiva, pues, hay que mirar primero y hay que mirar después, qué es lo que puede ser orientador, qué es lo que puede ser desorientador, etcétera. Es decir, todo eso, pues, efectivamente, lo puede hacer ese programa. Con lo cual ustedes se pueden dar cuenta que, efectivamente, ahí hay una ayuda, pues, verdaderamente importante, ¿no? Bien. También, naturalmente, puede determinar cuando hay suficientes vestigios cómo para pasar a la fase siguiente o bien quedarnos donde estamos. Es decir, hacer el sobresedimiento, acabar el proceso ahí, o bien pasar al enjuiciamiento del delito, ¿no? Es algo que ahora también hacemos de una forma un poco intuitiva, pero la máquina, pues, teniendo en cuenta lo que se ha resuelto en casos anteriores, puede comparar la realidad actual con la de esos casos anteriores y, a partir de ahí, pues, establecer una propuesta de archivo del proceso o bien de apertura de la fase de enjuiciamiento. Bien. Después, en el enjuiciamiento, en esa misma fase de enjuiciamiento, pues, o sea, en la fase siguiente, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Nos puede ayudar con la prueba? Sí, naturalmente, puede ayudar con la prueba, porque exactamente igual que nos ha seleccionado diligencias de investigación, nos puede seleccionar medios de prueba que puedan llegar a ser útiles en ese caso concreto o que le parezca que pueden ser útiles en ese caso concreto en función, insisto, subrayo, y recuérdenlo, para lo que voy a decir luego, en función de lo ocurrido en casos anteriores. Eso es muy importante. En función de lo ocurrido en casos anteriores. Bien. Con lo cual, tenemos una actividad de admisión de la prueba que no solamente depende de la intuición del juez que está oficiando, sino que depende o se ve apoyada pues por la actividad de una máquina que tiene ahí pues toda una serie de datos que nos pueden servir para establecer las decisiones de forma comparativa. Bueno. Luego, ¿nos puede ayudar a valorar la prueba? Sí. Claro que nos puede ayudar a valorar la prueba en varios sentidos. Miren. Pueden ayudar a valorar la prueba de una forma, tomando la terminología de Tarufo, en una forma atomista o en una forma holística. Verán. En una forma holística. ¿Qué quiere decir? Pues un poco lo que hacemos casi todos. Imaginarnos la historia general de los hechos. Es decir, el relato de lo que ha ocurrido ahí. Bueno. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que nos puede decir la máquina? Pues mira, con estos datos parece que el asesino ha sido el jardinero. ¿Vale? Entonces, elabora una historia que pueda explicar todos los datos que tenemos ahí. Bien. Esta es una forma de proceder que naturalmente facilita mucho las cosas pero que puede ser muy desorientadora naturalmente. Porque te hace enfocarte solamente en una hipótesis. Pero no. La máquina tiene la ventaja de que no solamente te establece esa hipótesis o se lo que te establece. Mira, ha podido ser el jardinero y además con un índice de probabilidades. Ha podido ser el jardinero por ejemplo a un 80%. O bien ha podido ser la jardinera la mujer del jardinero a un 70%. O ha podido ser el esposo de la familia a un 50%. O quizás ha sido uno de los hijos a un 40%. O a lo mejor ha sido un extraño que pasaba un transeúnte que pasaba por allí y que las cámaras de seguridad de la casa donde estábamos investigando pues captó. Ese pues a lo mejor tiene un 30%. Bueno, la máquina te obliga a considerar hipótesis que probablemente desperdiciarías en otro caso. Con lo cual puede ser efectivamente de ayuda. Pero fíjense que estamos dando ahí historias generales. Pero lo que puede hacer también la aplicación de inteligencia artificial es ayudarte en lo concreto. Es decir, en cada medio de prueba. En cada medio de prueba. Yo, por ejemplo, anoche tuve la tremenda fortuna de ver esa película que seguro que ustedes conocen que en España se llamó Doce hombres sin piedad. No sé cómo se llamó en Venezuela. Era en inglés era Twelve Angry Men. Era básicamente esa película en la cual se ve a un jurado deliberando con Henry Fonda de protagonista. Bueno, seguro que la conocen. Bueno, en esa película pues veíamos esas dos aproximaciones. Por una parte estaban quienes querían ver una globalidad de la historia, ese enfoque holístico que les decía antes y decían bueno, pues aquí oye, es culpable y ya está. Y otros que decían no, 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 mire, vamos a ver, aquí ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver a la señora que declaró en su contra porque dice que lo vio. O tenemos que ver al señor mayor que dice que oyó ruido y oyó también al acusado pues alejarse del lugar de los hechos. Y entonces ahí ocurre que hay uno de los jurados que empieza a hacer un poco el papel que haría la inteligencia artificial que básicamente es decir oiga, sí, nosotros nos hemos creído a la señora nosotros nos hemos creído a la señora porque el abogado defensor no ha sido capaz de desmontar su testimonio y nos la hemos creído estaba muy segura era muy vehemente y por tanto pues sí, hemos creído lo que decía pero oiga ustedes se han dado cuenta de que esta señora tenía una marca hacía constantemente así con la mano y además tenía una marca aquí como la que tengo yo al lado de los en ambos lados de la parte superior de la nariz y eso ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que esa persona llevaba gafas y si llevaba gafas no pudo ver lo que dice que ha visto ¿por qué? porque estaba en la cama y en la cama no se llevan gafas cuando uno está durmiendo fíjense ustedes todo lo que relata esa película y que normalmente no tenemos en cuenta y que en el juicio no se tuvo en cuenta es decir un jurado es película esto no suele ocurrir en la realidad pero un jurado se da cuenta que alguna máquina se hubiera podido dar cuenta mucho antes teniendo en cuenta que cuando aprecias un testimonio tienes que tener en cuenta todo lo que te dice la psicología del testimonio es decir el tiempo de exposición al estímulo que estás observando la distancia que había la luz que había la hora del día si había consumido sustancias o no el testigo por ejemplo que pudiera alterar su memoria si estaba nervioso o no estaba nervioso etcétera 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 todas esas son circunstancias que solemos pasar por alto en un juicio y en cambio una máquina inclementemente tendría en cuenta porque tendría toda esa información de los psicólogos del testimonio almacenada en sus algoritmos y nos diría miren no este testigo no es creído con lo cual pues oiga esto es de ayuda o bien figurense ustedes una prueba pericial una prueba pericial es algo que a mí me resulta extraordinario de verdad ya desde hace bastantes años en la prueba pericial nosotros como procesalistas estamos pidiendo la cuadratura del círculo nada menos porque le estamos diciendo a un no experto que es el juez que valore el trabajo de un experto que es el perito el biólogo el ingeniero lo que sea ustedes saben lo que supone eso eso es una barbaridad eso es una barbaridad es exactamente como dije en el congreso mundial de Salamanca es exactamente lo mismo que decirle a un biólogo que nos interprete una sentencia sobre mi disconsorcio pasivo necesario el biólogo va a decir yo no tengo ni idea pero bueno si ustedes me explicaran un poco lo que es el disconsorcio yo puedo ahí tratar de escaparme de dar un juicio pero creo que ninguno de los que estamos aquí reunidos y que me están escuchando ninguno le daríamos el menor crédito a lo que dice el biólogo pues fíjense eso es lo que estamos haciendo con los jueces y la prueba pericial le decimos al juez que valore esa prueba pero como la va a valorar como la va a valorar si no es un experto en la materia como va a criticar lo que dice el perito es muy difícil es muy difícil bueno por eso existen o mejor dicho la jurisprudencia estadounidense propuso los llamados criterios Daubert que son unos criterios de calidad científica en los cuales ahora no puedo entrar porque me quedaría ya sin tiempo y bueno y básicamente le dice al juez pues que valore la calidad científica del dictamen en función de si ha utilizado el método científico si ha indicado correctamente el grado de acierto si ha utilizado el instrumental adecuado si la comunidad científica suele estar de acuerdo con lo que dice el perito y claro y el juez va a decir oiga muchas gracias por darme todos estos criterios pero sinceramente la respuesta es y yo que sé no tengo ni idea no tengo ni idea de si verdaderamente este señor ha utilizado el método científico no es que no puedo saberlo no tengo la formación bueno en cambio una máquina una máquina sí que podría sí que podría teóricamente evaluar mejor esos criterios de calidad científica básicamente porque funcionaría de una forma un poco más automática o sea por ejemplo descartaría completamente todo lo que fuera ciencia basura si bien hay un perito pues diciendo que ha visto quién era el culpable en una bola de cristal porque la parapsicología que es una ciencia que él ha estudiado en no sé qué universidad de Estados Unidos pues dice que lo que dice la bola o lo que él mejor dicho lo que él ve en la bola de cristal es cierto pues evidentemente lo quitamos del medio y esto en cambio a lo mejor convencería a unos jurados lo de la bola de cristal a lo mejor hasta les convence a algunos de los que me están escuchando y están pensando ahora mismo hombre no no cuidado cuidado que la parapsicología tiene ahí sus cosas que hay que tener en cuenta pues mire no y esa es la y esa es la la auténtica realidad por muy decepcionante que a algunos les pueda les pueda parecer bueno la inteligencia artificial nuevamente sería inclemente lo borraría todo eso lo borraría todo eso es decir no tendría en cuenta lo que fueran pruebas pseudocientíficas muy bien entonces claro teóricamente insisto nos ayuda y también nos ayuda a dictar sentencia por supuesto cuando dictamos sentencia que es lo que tenemos que hacer motivar y para motivar que es lo que hacemos pues buscamos jurisprudencia ya nos la busca la máquina nos puede dar la máquina una serie de líneas de interpretación de la jurisprudencia claro eso pues le va estupendo igual que un abogado es lo que normalmente buscas cuando quieres hacer un escrito que te digan cuáles son las líneas principales por las cuales ha decidido el tribunal supremo de justicia en casos parecidos a ese y a partir de ahí pues oiga la motivación está muy avanzada tenemos una máquina que nos ha dado diversas hipótesis de cómo han sucedido los hechos nos ayuda a valorar cada medio de prueba y finalmente oiga nos ayuda hasta hacer la motivación incluso fíjense nos ayuda hasta intentar meter en la cárcel al posible responsable hay una herramienta en Estados Unidos llamada COMPAS es una herramienta de inteligencia artificial que considerando 137 items 137 características del red de la persona que estamos juzgando pues resulta que puede decir puede decir si esa persona es peligrosa o no en función de sus antecedentes del lugar donde vive de su situación laboral y financiera de su situación emocional de su carácter agresivo de su propensión ideológica al delito etcétera etcétera son 137 items a considerar y que dan una respuesta e incluso hay programas parecidos en otros países también lo hay en el Reino Unido hay programas de violencia de género que eran similares en España y en otros países etcétera con lo cual oiga uno podría decir pues ya está o sea ya dejamos esto la justicia queda en manos de las máquinas y los jueces personas pues ya no tienen absolutamente nada que hacer verán hasta aquí ha llegado la parte propagandística de mi conferencia y ahora viene la parte decepcionante de mi conferencia que también pues efectivamente tiene que existir ¿no? miren todo lo que yo les he dicho es extraordinario es precioso seguro que hay muchos que les ha encantado todo lo que yo les he dicho pero la enorme mayoría de lo que les he dicho no es que sea falso pero no es exactamente como lo he expuesto verán con la inteligencia artificial se miente mucho se miente hasta en el propio nombre inteligencia artificial no, mire inteligencia no tiene las máquinas inteligencia tenemos los seres humanos que construimos las máquinas es otra cosa es como cuando hablamos de la memoria de un ordenador no, mire un ordenador no tiene memoria la memoria es otra cosa un ordenador almacena datos pero la memoria no solamente es almacenar sino que es asumir y reinterpretar y crear realidades nuevas y comparativas eso no lo hace eso no lo hace ninguna herramienta de inteligencia artificial como cuando dicen que la máquina piensa pero ¿cómo va a pensar la máquina? ¿cómo va a pensar? pensar pensamos nosotros solamente piensa un ser humano lo que sí que puede hacer la inteligencia artificial y por eso Alan Turing la llamó así es parecer que piensa parecer que decide parecer que resuelve es decir aparentar hacer todo eso pero no lo hace simplemente lo aparenta a veces de forma muy eficaz porque es cierto que hay veces que tú interactúas con una máquina y lo cierto es que bueno empiezas a interactuar como si fuera otro ser humano lo que pasa es que eso es culpa de nosotros del género homo es decir o sea del homo sapiens no es culpa de la máquina es decir si yo me pongo a jugar con un juego de computadora y me enfado cuando pierdo y quiero ganarle a la máquina y tengo a la máquina como un enemigo la culpa es mía la culpa no es de la máquina la máquina ha estado diseñada por un ser humano para que yo tenga ese efecto y me enganche al juego y me convierta en un adicto naturalmente y eso se puede hacer pues con otras muchas cosas así pues se han convertido algunas personas en adictos al juego se ha manipulado el voto en Estados Unidos por ejemplo en las últimas elecciones ya lo saben ustedes bien y se han hecho pues otras muchísimas cosas se nos induce a comprar a comprar cosas a tener algo como de moda etcétera etcétera bueno todo eso insisto son cosas que parecen humanas pero que no es que las haga la máquina la máquina está programada por un ser humano para que parezca que lo haga incluso para que parezca que tiene emociones aunque realmente no las tenga simplemente nos dice cosas que a nosotros nos inspira una emoción y creemos que la máquina la siente no la máquina no siente nada la máquina pues simplemente te dice oh que buena cara haces hoy que guapo estás hoy tú te sientes bien pero no es que la máquina piense que estás guapo simplemente dice algo que el programador sabe que efectivamente te hace reaccionar a ti de esa forma entonces yo lo que les vengo a decir aquí es que todo esto pues insisto es una ciencia que está que está muy bien que puede ayudar en el proceso en el presente y en el futuro ya está ayudando y nos va a ayudar más pero que hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado porque la máquina no puede sustituir al juez pero no en el sentido de que no pueda sino que no debe el juez dejarse sustituir por la máquina es decir ¿qué es lo que puede hacer el juez? el juez puede hacer su labor como lo hace ahora apoyándose en todo lo que yo les he dicho ¿no? que puede hacer la máquina eso pues está bien es correcto ¿no? porque te da más datos de los que tú podrías haber pensado individualmente como ser humano bien pero lo que no puede hacer el juez es dejarse sustituir por la máquina y decir bueno vamos a ver ¿quién es el culpable? pues mira la máquina me dice que fulano a un 90% zutano a un 60% y mengano a un 50% pues oye el del 90% no el juez tiene que razonar los porqués tiene que decir por qué le convence más allá de lo que haya podido proponerle una máquina también naturalmente debe dejarse impresionar por la prueba es decir o sea tiene que ser consciente como les decía antes y les he dicho que lo recordaran tiene que ser consciente de que la máquina lo único que hace es resolver según se ha resuelto ya en otros casos similares que no quiere decir que se resolviera bien esto es importante lo almacena todo es indiscriminado y una vez que se dicta sentencia cosa juzgada no se puede volver atrás claro qué garantías tenemos de que esas decisiones antiguas estuvieron efectivamente bien dictadas pues no tenemos ninguna con lo cual lo que puede ocurrir es que estemos reiterando errores que estemos reiterando errores y eso pues efectivamente no puede ser que un juez y ya voy acabando que un juez dejara que la máquina le sustituyera supondría simplemente lo mismo que un presidente de un estado que tuviera armas nucleares y decidiera que la inteligencia artificial las manejara que no tuviera él el control del botón nuclear ustedes se imaginen lo que sería eso claro hay algunos pues que efectivamente pues por vacancia por flojera como dicen ustedes pues a lo mejor actuarán de esa forma y hay que vigilar muy bien en cómo se escoge a los jueces para que no actúen así es decir hay que tener mecanismos de control los hay y los puede haber para que el juez no se acomode a todo lo que diga la máquina porque además existe un riesgo existe el riesgo de que finalmente ya no es de igual tener jueces sino que al final quien esté tomando las decisiones sea aquel que programó la inteligencia artificial aquel que elaboró los algoritmos aquel que está detrás de lo que se llama la black box la caja negra lo que contiene esos algoritmos que les decía antes claro sobre esa persona no hay control democrático nosotros escogemos a los diputados de una asamblea podemos escoger hasta un presidente pero no podemos ir mucho más allá a partir de ahí tenemos que fiarnos de que esas personas se desempeñarán de un modo democrático pero si no lo hacen evidentemente tenemos que protestar con todas nuestras energías para que lo hagan y eso pues no siempre no siempre es fácil en ningún contexto no crean ustedes claro a partir de ahí pues no podemos permitir que los jueces hagan eso porque al final estaría dictando sentencia una especie de gran hermano o sea una especie de persona que controla todo eso desde atrás y eso pues es lógicamente intolerable claro y me hace mucha gracia cuando me dicen oye pues en China está funcionando en la justicia la inteligencia artificial y ya tienen jueces robots y claro yo siempre respondo mire vamos a empezar por una cosa en China no hay justicia en China hay una dictadura lleno de dictadura no se puede decir que haya jueces hay funcionarios del estado a sus órdenes a los que les llaman jueces por razones simplemente estéticas pero no son auténticos jueces no tienen independencia no tienen imparcialidad eso no es un juez entonces claro a China le va muy bien que la inteligencia artificial domine su justicia ¿por qué? porque están detrás de la black box claro tienen a jueces que siempre hacen lo mismo ya no tienen ni que preocuparse de escoger a los más fieles al partido comunista chino no no simplemente programan el algoritmo siempre hace lo mismo y venga y adelante ningún problema claro evidentemente esa realidad no la deseo para nadie pero cuidado porque esa realidad puede estar y es puede estar ahí y es especialmente sensible en el proceso penal no solamente pero hoy he venido a hablar del proceso penal y es de lo que les he hablado exclusivamente en todo caso les he querido dar simplemente unas pinceladas mi tiempo ha concluido no quiero robarles más tiempo al debate y en todo caso pues si ustedes quieren que yo les hable de cualquier otro tema con mucho gusto lo hago y estoy perfectamente dispuesto a responder a todas sus preguntas por esa parte además me agradará muchísimo escuchar su acento venezolano que hace tanto tiempo pues que no escucho en el lugar de origen muchas gracias gracias profesor Jordi Niva Fenor realmente nos complace de alguna manera su disertación ha generado algunos 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 aspectos bastante bastante vanguardistas también a nivel del debate vamos a verlos en las preguntas antes de entrar en este ciclo profesor queremos queremos refrescarle no solamente que en la presente la presente videoconferencia tenemos tenemos participación de aproximadamente 22 países sí tenemos aproximadamente 22 países entre los cuales se encuentran representantes de Argentina Bolivia Chile Colombia Costa Rica Ecuador Estados Unidos España Guatemala Holanda Honduras Hungría Italia México Nicaragua Panamá Paraguay Perú República Dominicana Rumanía Uruguay y Venezuela en los distintos canales algunos interconectados en los distintos canales por intermedio del aula virtual del Zoom otros interconectados por el canal de YouTube Universita Fundación asimismo contamos con la participación de algunos profesores que han sido también disertantes y han sido ponentes en la presente cátedra entre los cuales podemos destacar el profesor Sergio Brown quien nos acompaña desde Chile el profesor René Molina bien conocido por usted la profesora René Morostrocoli el profesor Roger López el profesor Francisco Ferreira Abreu la profesora Magali Vásquez el profesor Jorge Rosel asimismo se encuentran interconectados el profesor Erick Pérez Sarmiento y el profesor Ángel Serpa Ponte por intermedio del aula virtual por intermedio del canal de YouTube tenemos al profesor Roberto Delgado Salazar tenemos también al profesor Roberto Jum Jum y tenemos a oye en rasgo general si hay alguno que se me escapa realmente dispenso ese comportamiento de mi parte ¿cuáles son las interrogantes que tenemos el día de hoy? en principio el profesor el profesor Ángel Serpa nos indica lo siguiente felicitaciones doctor si conforme a la primera incorporación normativa de la sana crítica en España en 1855 esta esta es la potestad judicial de cuestionar la capacidad demostrativa de la prueba ¿la inteligencia artificial modificaría el concepto por una nueva definición de la ciencia como un instrumento de la sana crítica? ¿su opinión profesor? profesor Jordi cuando silencio no me silencie usted también porque si no no puedo yo quitarme del silencio y me tiene que quitar usted por eso tardo un poquito bueno bien respondiendo a la pregunta mire solamente dos cosas la sana crítica tiene un precedente anterior a este que usted dice y ya existía en una ley de 1843 si no recuerdo mal era un reglamento para la regulación de la incipiente jurisdicción administrativa si le interesa el precedente lo tiene usted en mi libro sobre la valoración de la prueba y lo encontrará cumplidamente pero en cuanto a si tiene que haber algún cambio en cuanto al concepto de sana crítica no mire sana crítica simplemente es una forma de decir sentido común es una forma de decir pensamiento es una forma pues en definitiva de decir que el juez tiene que pensar de manera lógica de manera razonable no es otra cosa no es otra cosa le podemos llamar sana crítica le podemos llamar íntima convicción le podemos llamar máxima de experiencia llamele usted como quiera estamos queriendo decir que el juez piensa entonces no eso no tiene que cambiar lo que no tenemos que hacer es sustituir al juez por la máquina con lo cual no va a haber un razonamiento de la máquina que tengamos que estudiar científicamente no la máquina no razona insisto quien razona es simplemente un ser humano y esa razón pues hasta ahora la están estudiando pues filósofos de una forma muy interesante y psicólogos de una forma que me parece a mí todavía más interesante toda vez que es una investigación bastante más moderna y que está dando pues unos frutos verdaderamente verdaderamente espectaculares es decir uno ahora mismo cuando se acerca al pensamiento puede leer y es recomendable que lea pues por ejemplo no sé a Hume a Kant a Hegel a Descartes no sé usted si uno quiere y otros muchos más pero uno también puede decidir por leer ahora mismo a Tversky y a Kahneman o a Johnson Laird y ahí le explicarán realmente cómo pensamos de una forma que a usted le permitiría no solamente ilvanar razonamientos brillantes sino saber por qué razona en cada momento de su vida de una determinada manera y descubrir eso y eso sí que es una black box descubrir eso nos desciende a un nivel mucho más básico del que pensábamos que teníamos y además hace que verdaderamente pues nuestra manera de comportarnos y nuestra propia esencia como seres humanos pues se blanquee y sea muchísimo más transparente sin que permanezca en ese misterio en el cual pues nos sumieron algunos de esos filósofos que he citado antes por ejemplo pues Descartes al final pues todo lo acababa fiando la existencia de Dios o sea Hume por ejemplo pues era mucho más era mucho más práctico decía no mire todo lo que sabemos viene de la experiencia es decir viene de la experiencia empírica bueno pues yendo por ese camino ya le digo yo que sacará muchísimos más más resultados muchas gracias gracias profesor siguiente pregunta se conecta la amiga Patricia Gonzáine desde Paraguay indica lo siguiente que irreverente tema y actual en el área del derecho procesal penal sigue siendo un referente en mi país la cátedra Jorge Rosel y pregunta lo siguiente profesor en Cataluña ¿cómo han podido resolver el problema de la continuidad de la administración de justicia en esta época de pandemia? ¿su opinión? bien bien ahora sí pues mire es que lamento decirle que no lo resolvimos tampoco es una competencia que dependa de mi región que dependa de Cataluña sino que depende pues de todo el estado y para el estado el gobierno de la nación declaró el estado de alarma y dio la orden de cesar en todas las actividades judiciales que no fueran urgentes con lo cual se solucionó el tema con un cierre total de la actividad que a mí exactamente igual pues que otras de las disposiciones que se dictaron en aquellos días pues me parece completamente desproporcionado lo dije desde la primera semana oiga miren actualmente tenemos maneras de trabajar a distancia con lo cual la justicia puede seguir funcionando en todo aquello que no dependa de la oralidad incluso pues hice propuestas para tratar de reducir al mínimo indispensable la oralidad y que se pudieran seguir celebrando procesos publiqué la semana pasada perdón este lunes no la semana pasada publiqué un artículo sobre la materia en el diario en el diario La Ley que me cogí en mi en mi twitter y bueno y ahí pues lo expliqué básicamente porque me parecía indignante que por una pandemia se tuviera que paralizar lo que para mí es un servicio esencial que es la justicia o sea no estábamos paralizando nada más o sea no estábamos paralizando a los hospitales por ejemplo es obvio estamos luchando contra una enfermedad pero es que la justicia lucha contra las enfermedades que padece la sociedad y por eso eso no se puede interrumpir no se debe interrumpir más que lo que sea completamente imprescindible y se hizo y se hizo yo creo que por 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 falta de creatividad por por flojera probablemente por pánico decir uy no no cómo vamos a ir al juzgado ahora con la cantidad de virus que hay por ahí sueltos que igual pues nos nos contagiamos y la verdad es que me quedé perplejo y eso no es lo que ocurrió en otros países como por ejemplo en el Reino Unido lo que ocurrió en Alemania y os lo cuento el Reino Unido continuaron adelante y allí es un país que ya saben ustedes que los pocos juicios que celebran pues se fían mucho de la oralidad a ellos les gusta mucho y decidieron que bueno cómo vamos a dar publicidad a estos juicios ahora que no tenemos una sala y que ahora se dieron cuenta de que aquello que uno emite por internet puede entrar todo el mundo y por tanto es más público todavía que lo que celebra en una sala por tanto decretaron que todo aquello que se celebraba en una plataforma a la que la gente pudiera conectarse era público simplemente aunque no fuera presencial ¿no? ¿Y en Alemania qué hicieron? Pues exactamente lo mismo siguieron adelante las partes de los procedimientos que no dependían de la oralidad que son muchísimas probablemente la enorme mayoría y continuaron adelante con su andadura y luego conforme fueron pasando las semanas pues fueron adaptando las sedes judiciales a las medidas de seguridad que básicamente son gel hidroalcohólico con mascarillas y distanciamiento físico de seguridad y ya está y a continuar adelante trabajando ¿no? Bueno, así ellos pues han evitado un desastre un colapso en su administración de justicia que por desgracia pues no se ha evitado en España y eso pues es verdaderamente un mal terrible toda vez que la administración de justicia española ya estaba muy colapsada antes de esta pandemia con lo cual figurese usted ahora es decir un desastre yo se lo cuento lo que creo que está bien y lo que creo que está mal para que ustedes en la medida de sus posibilidades escojan la opción más acertada y ya pueden suponerse cuál es la que yo creo que es muchas gracias gracias profesor asertiva respuesta a esta interrogante que ciertamente nos afecta desde el punto de vista mundial y que hemos observado como diversos países han regulado aspectos destinados bien a continuidad o bien de alguna manera a por lo menos mantener estándares mínimos de este servicio público nos indica el siguiente por el canal de youtube víctor jiménez desde españa nos indica lo siguiente hace poco un alto tribunal europeo decidió que las videoconferencias no podían sustituir los actos propios del proceso oral en los cuales han de estar presentes imputados testigos o expertos la interrogante es la siguiente por favor ¿qué opinión tiene al respecto? disculpen que tardo un poco en responder no es que me los seguimos con este problema del micrófono pero bueno supongo que lo vamos lo vamos a ir solucionando verá no yo estoy completamente en desacuerdo se lo digo fácilmente es decir creo que la a ver no sé si ustedes me escuchan ahora pero veo que no me ven ahora me ven y me escuchan ¿sí? sí ¿no? perfecto pues bien lo que les estaba diciendo es que no estoy completamente en desacuerdo con esa decisión y se lo voy a explicar muy fácilmente miren la moralidad durante el siglo XX se le han atribuido virtudes prácticamente mágicas que sobre todo consistían en decir que los procesos orales se celebran más fácilmente que los procesos descritos primera y segunda que cuando un juez tuviera adelante a las partes y a los testigos pues podría decir quien miente y quien dice la verdad pues mira ambas cosas son falsas la primera un proceso oral no es más rápido que un proceso escrito todo depende del proceso escrito naturalmente pero un proceso oral ¿qué pasa? que hay que agendarlo hay que buscarle un momento en el día para celebrarlo y tiene una duración verdaderamente imprevisible cosa que cuando el proceso es escrito pues lo que hay está acotado ¿no? es decir la lectura pues lleva el tiempo que lleva y a partir de ahí pues se puede celebrar más rápido con lo cual no es cierto que lo oral vaya más rápido que lo escrito es que simplemente no es verdad ¿no? y lo segundo no es cierto que un juez pueda valorar mejor la prueba cuando ve a las personas ¿no? porque no es capaz de ver si alguien miente o dice la verdad Juliana Mazzoni por ejemplo entre otros psicólogos del testimonio está diciendo que fiarse tanto de la gestualidad de la gente que es básicamente lo que todos empleamos pues para ver si una persona es sincera o no pues es algo que es completamente inadecuado que no tiene ningún sentido que da información muy desorientadora si yo ahora mismo tuviera que orientarme por la expresión que estoy viendo en algunos de ustedes en sus cámaras pues la verdad o sea podría decir de cada uno de ustedes pues una cosa distinta y probablemente no se correspondería con la realidad ¿no? de esos que han decidido pues activar la cámara para que yo para que yo les vea ¿no? los que han puesto una foto pues evidentemente no sé ni lo que están haciendo ¿no? pero en todo caso y muchas gracias a los que sí que tienen activada la cámara porque piensen ustedes que no es fácil hablar a distancia y sobre todo hablarle a una librería que tengo aquí delante es decir me cuesta mucho tener la sensación de que estoy hablándole a un público y le agradezco al doctor Hugo que además lo recuerdo de hace años de Venezuela lo recuerdo perfectamente lo más que han pasado los años y ahora me acabo de dar cuenta y agradezco también a René Molina ahora Reinaldo Alcalá y veo que hay algunos que se están aquí pues animando a activar las cámaras para que yo les vea se lo agradezco de verdad mucho ¿no? en fin no sirve para eso y para lo que sí que sirve la oralidad es para que el juez pueda plantear preguntas a los testigos ¿no? y eso lo puede hacer a distancia exactamente igual ¿no? con lo cual que no se puedan hacer esos actos a distancia no tiene sentido ¿no? ninguno ¿no? otra cosa es y ahí sí que podríamos entrar a debatir ¿no? otra cosa es que cuando una persona pues está acusada de un delito o es víctima de un delito pues hombre sí que digamos que moralmente entre comillas lo de moralmente no lo toman en sentido técnico moralmente de alguna forma tiene que tener como el derecho ¿no? a que le dé a un juez ¿no? o sea a tener un contacto personal con la justicia porque en nuestra cultura eso sigue siendo importante ¿no? claro a lo mejor nuestra cultura dentro de un tiempo es diferente naturalmente ¿no? igual que ahora ya nos hemos acostumbrado aunque a mí me sigue costando mucho pero nos hemos acostumbrado a no dar a no estrecharnos la mano o a no abrazarnos pues a lo mejor en el futuro nos acostumbremos a ver al juez a distancia qué sé yo qué sé yo pero de entrada que una persona que está presa vea físicamente a un juez ante el que se pueda explicar personalmente directamente creo que es algo que todavía es importante y con la víctima exactamente igual pero insisto únicamente le daría esa importancia desde el punto de vista humano prácticamente desde ninguno más muchas gracias 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 profesor nos escribe Alfonso Caraballo doctor Nieva Finol sería interesante observar si la motivación aportada por la inteligencia artificial sería suficiente para apreciar la misma y recurrir de la decisión que provenga de esa motivación ¿tiene algún comentario al respecto? sí naturalmente mire la motivación que da la inteligencia artificial es mecánica simplemente es decir o sea lo que hace es reproducir la motivación que ha herido en otro caso concreto lo ve parecido y simplemente pues expone esa motivación hay máquinas que ya lo hacen uno les pide una definición lo pueden hacer con su iPad por ejemplo con una aplicación muy curiosa que se llama Alexa o con el Vixby o con otras que hay pues que en definitiva uno dice una palabra y le da una definición uno dice por ejemplo guerra entonces te dice pues la guerra es la conflagración bélica armada entre dos enemigos no no me gusta esa definición búscame otra definición entonces te da otra entonces a lo mejor pues yo que sé te dice algo más filosófico bueno es esto mismo entonces ahí lo que ciertamente podemos estudiar es si la la persona que cargó esos datos en la base de datos de la máquina y que hizo que produjera esas motivaciones pues efectivamente era una persona que estaba por ejemplo políticamente orientada o ha hecho caer a la máquina en decisiones que si hubieran sido una persona pues hubieran sido radicalmente parciales por ejemplo eso realmente sí que podemos hacerlo con lo cual en el futuro a lo mejor tenemos que recurrir más que la sentencia que nos han dictado a lo mejor nos tenemos que fijar solamente en el fallo y a partir de ahí criticar el algoritmo que se esté aplicando y por eso tenemos que tener una desclasificación un descubrimiento de los algoritmos que se van a emplear para juzgarnos porque de lo contrario no conocemos las reglas del juego y no nos podemos defender tenemos que tener toda la información es lo mismo que si un juez dicta una sentencia basándose en su conocimiento privado que no ha desclasificado que no ha dicho en público cuál es ustedes pueden decir bueno pero si ya lo hacen y lo pueden hacer sí efectivamente pero está mal es decir es absolutamente rechazable y además a un juez pues por lo menos lo puedes investigar y sabes pues por dónde puede ir o qué puede haber ocurrido para que dicte determinada solución vale pero con una máquina si no te dan la información del algoritmo y de los datos que están cargados en su base de datos es imposible por lo tanto tenemos que ir a averiguar eso y ojo que va a ser difícil porque el algoritmo no es un libro que a uno le dan y lo lee y ya está no precisa una interpretación técnica que nos va a obligar a consultar con un perito en la materia que nos ayude a hacer eso pero tenemos que hacerlo no puede ser de otra forma gracias continuando nos pregunta leonor piñeiro desde caracas puede ser más justa en materia penal la inteligencia artificial no puede ser más justa en materia penal la inteligencia artificial si puede ser más bueno no es que sea justa la inteligencia artificial no es justa insisto estamos hablando de un programa informático es decir eso no es ni justo ni injusto quien es justo o injusto es la persona que lo está programando con lo cual lo que tenemos que tener cuidado es de escoger a personas muy neutrales a la hora de realizar esos programas particularmente en el proceso penal porque si escogemos a personas pues terriblemente conservadoras va a pasar lo mismo que ha pasado con COMPAS con el programa que les decía antes de cálculo del riesgo de reiteración delictiva que utilizan en Estados Unidos ¿qué pasa? que en el año 2016 se dieron cuenta de que COMPAS es racista claro ¿cómo no va a ser racista? como racistas son los que lo diseñaron por supuesto por supuesto que sí ¿por qué? porque no se esconden tenían esa finalidad es decir ellos quieren un modelo de sociedad en Estados Unidos y en ese modelo de sociedad hay algunas personas que molestan simplemente que son consideradas odiosas que son consideradas pues desechos sociales personas que lo único que hacen es estorbar la convivencia razonable de los seres humanos y por tanto pues tienen que ser excluidas y lo que hacen es eso es decir metieron una serie de ítems en esa base de datos que valoraban cosas como les he dicho antes que lo he pasado por alto naturalmente pero lo he dicho para que les quedara la información como la situación laboral y financiera como si el hecho de que una persona sea más humilde o menos humilde fuera un indicativo de que sea más delincuente diga no mire yo en mi vida he conocido a personas muy humildes que delinquían pero probablemente tengo que decirles que delitos mucho más graves he visto cometer a personas mucho más poderosas económicamente con lo cual eso es falso o bien personas con carácter agresivo o pacífico claro teóricamente podrías decir el que tiene un carácter más agresivo es más probable que cometa un delito pues no he visto a personas delinquir muy fríamente es decir o la propensión ideológica al delito pero que es eso como que propensión ideológica al delito pero que me está usted contando o sea si yo pienso que la delincuencia es consecuencia de la situación de pobreza de algunas personas pues sí pues claro que lo pienso naturalmente las condiciones de pobreza o sea no que el pobre sea más propenso a delinquir sino que la pobreza por pura necesidad puede llevar a cometer delitos contra la propiedad pues claro que lo pienso y eso y eso que pasa que hace de mí un delincuente o sea realmente hay que tener muchísimo cuidado con lo que se escoge porque además ¿por qué se escogen esos ítems y no otros? ¿por qué no escogemos la forma en que viste? ¿por qué no escogemos pues yo que sé el lugar del barrio en el que vive? ¿por qué no escogemos pues no lo sé pues el barrio en el que vivía su abuelo? es que ¿qué tonterías esas? es decir no lo que hay que hacer para ver si una persona puede delinquir o no otra vez es tener muy claro si ha delinquido esa o no si ha delinquido esa vez eso es lo primero eso es lo primero y cuando tengamos esa constancia de delito podremos evaluar si esa persona puede volver a delinquir o no pero empezar a hacer juicios de valor basados en prejuicios sociales en fin o sea eso es completamente inaceptable por supuesto es que además piensen ustedes que a lo mejor alguno de esos ítems que yo acabo de decir pues les pueda parecer pues absolutamente agradable pero piensen ustedes que por ejemplo si fuéramos todos nosotros a Estados Unidos pues miren personas como yo con este aspecto gringo que tengo pues no tendríamos ningún problema en cambio personas con el aspecto tienen algunos de ustedes pues saben perfectamente que sí que tendrían problemas y por qué porque discriminan a determinadas razas eso es completamente inaceptable claro que sí gracias profesor siguiente pregunta la la profesora René Morostrocoli nos indica saludos desde Venezuela excelente su exposición un ordenerlo con nosotros mi pregunta es la siguiente algunos autores opinan que se requiere de una nueva categoría jurídica que coincida con las características de un robot como por ejemplo la persona electrónica para poder exigirles responsabilidad por los daños que pueda producir sus acciones u omisiones ello por cuanto estos autores consideran que el robot no es una cosa porque no es inanimada ni un animal ni una persona física ¿cuál es su opinión al respecto? gracias 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 a ustedes no yo con eso no estoy no estoy de acuerdo es decir vuelvo a decir un robot no es responsable es que no es una persona quien es responsable pues es el mismo que es responsable por ejemplo si un perro hace daño cuando un perro hace daño ¿verdad que no le pedimos responsabilidad al perro? le pedimos responsabilidad a quien al amo del perro bueno pues aquí habrá que pedirle responsabilidad a quien fabricó el robot simplemente o a quien lo ha programado de determinada manera que ha hecho que se comportara de determinada forma es decir a quien decidió utilizar el robot para realizar un servicio y ha salido mal por ejemplo si Amazon en el futuro como tiene planeado pues hace los envíos a través de drones no sé si ustedes han oído hablar de esto o no pero bueno un drone puede ser un robot exactamente igual bueno pues entonces yo en lugar de tener a un mensajero que me deja un paquete como esta mañana en el ascensor de mi casa porque no se atreve a subir por el tema del coronavirus pues bueno pues me va a venir una especie de pequeño helicóptero que va a tener debajo un paquetito y que me va a pedir que yo abra la ventana para que entre en mi domicilio deposite el paquete y se vaya con todas las medidas de seguridad bueno pues si ese drone tan simpático pues entra y no sé me destroza la cara por ejemplo pues claro evidentemente no sé ustedes si quieren pues podemos esposar al drone meterlo en la cárcel y hacer lo que queramos pero claro a quien tenemos que pedir la responsabilidad es a quien envío al drone por tanto no es muy divertido pensar en términos de Terminator Blade Runner y todas las películas que a ustedes se les puedan imaginar pero es que eso no va a ninguna parte es decir esos robots no tienen personalidad propia ni la pueden tener por lo menos en el estado actual de la técnica y dudo mucho que en un futuro pueda ser algo ser algo distinto y a partir de ahí responsable es quien lo ha fabricado simplemente incluso si algún día poniéndome más futurista llegamos a un estado a un estadio mejor dicho en el cual efectivamente un robot acaba siendo autónomo con la información que tiene y al final vemos que es injusto que el fabricante de ese robot sea responsable de lo que haga porque el robot va almacenando nueva información y al final va recombinando sus datos de manera que al final efectivamente acaba decidiendo según unos algoritmos que tenía y que no ha reelaborado pero que de alguna forma le llevan a decisiones que provocan responsabilidad en esos casos lo que tenemos que hacer es desactivar al robot pero la empresa que lo fabricó insisto en que tendrá una responsabilidad y si no que se dedique a otro negocio es así y además me parece que razonar de esta forma será un freno ante determinadas tentaciones de tener aquí pues a o sea dejar que la dejar que la tecnología pues invada terrenos de nuestra vida que creo que no es positivo que acabe que acabe invadiendo me parece que tenemos no es que tengamos el derecho sino que tenemos que conservar nuestro medio ambiente no me refiero ahora a la naturaleza sino que me refiero pues a nuestras relaciones sociales habituales sin estas interferencias para que en definitiva pues no cambie el mundo de una forma que sea completamente irreconocible eso pues creo que no tenemos que dejar que ocurra entonces incluso ya le digo que en ese escenario no veo yo esa posibilidad gracias 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 a usted profesor excelente respuesta inclusive ratificada por la profesora René Moros desde el desde el el aula virtual le envía un saludo desde Tuxpan Cano Veracruz México ok y felicitan por su excelente disertación de seguida el profesor Roger López nos indica lo siguiente felicitaciones por su disertación a su juicio al juicio del profesor Roger la inmediación de la prueba en cabeza del juez de juicio no debe ni puede ser sustituida en modo alguno por la inteligencia artificial ¿cuál es su postura en relación a esta afirmación? ¿su opinión profesor? Sí vamos a ver estoy de acuerdo en que la inteligencia artificial no tiene que sustituir al juez ¿no? otra cosa si esa inmediación realmente es útil ¿no? como decía antes es decir ¿realmente añade algo que el juez le vea la cara al testigo? ¿sí o no? yo insisto creo que no añade nada creo que es bueno que el juez esté cerca por lo menos para que le pueda formular preguntas al testigo es más en una práctica de la prueba ideal me estoy refiriendo lógicamente a esta prueba testifical probablemente sería solamente el juez que tendría que formular estas preguntas de una forma que el testigo esté sereno que no se ponga nervioso y que pues los abogados de las partes pues no le destrocen porque eso es muy espectacular eso parece pues que en definitiva es muy indicativo de la verdad pero lo cierto es que lo único que hace es manipular la prueba ¿no? y esto pues actualmente ya hay más que suficientes testimonios sobre la materia de testimonios científicos quiero decir de la psicología del testimonio sé que lo que estoy diciendo pues destroza unos cuantos argumentos de una de las de algunas de las mejores películas que yo he visto en mi vida naturalmente ¿no? pero pero es que es así es decir no no en el futuro si las cosas cambian como deben ya no vamos a ver interrogatorios espectaculares ni vamos a ver a las personas en las salas de justicia sometidas a una presión insoportable entre un fiscal la defensa el juez un ambiente pues cargado ahí el centro el testigo no vamos a crear las condiciones para que una persona sea capaz de expresar lo que conoce sobre unos determinados hechos ¿no? y esto es lo que y esto es lo que vamos a tener en el en el futuro ojalá sea así ¿no? y en ese sentido la inteligencia artificial para lo que podrá ayudar es no tanto al juez para hacer preguntas que también ¿no? sino sobre todo para producir el aislamiento de ese testigo o sugerir las condiciones en las cuales ese testigo pueda declarar con mejores circunstancias de tranquilidad gracias gracias a usted profesor excelente respuesta siguiente pregunta Luis Melo nos indica lo siguiente primero que todo saludo a usted y lo felicita por su estupenda disertación y indica lo siguiente en el caso de que un juez se apoye en la información que puede recibir de la inteligencia artificial ¿cómo debe presentar en la argumentación de la sentencia los datos que utiliza por este medio para dictar su sentencia? ¿su opinión? Sí, muy brevemente porque veo que hay bastantes preguntas para no alargarlo para no alargarlo mucho mire el juez tiene que decir el programa que ha utilizado y a partir de ahí que la empresa fabricante de ese programa desclasifique los datos que el juez tuvo en cuenta a partir de ahí podremos descubrir los errores de juicio que haya podido tener el juez condicionándole en esa motivación será tan sencillo y cuidado tan difícil como eso porque descubrir eso ya le digo que no es fácil y que requiere como les decía antes asistencia técnica muchas gracias gracias a usted profesor siguiente pregunta Alfonso Caraballo indica lo siguiente doctor Nieva Fenol ¿considera que la existencia y el empleo de un expediente digital se pudiese resolver en alguna forma el problema del acceso a la justicia en tiempos de pandemia? Sí, naturalmente es lo que estamos proponiendo y bueno en definitiva pues si el hecho si el proceso es escrito no va a tener ningún problema para tramitarse a distancia es decir cada cual podrá trabajar en su casa y a partir de ahí pues podrá seguir adelante subiendo duro la justicia otra cosa es que realmente sea lo que queremos es decir ahora mismo pues gracias a esta pandemia estamos viendo que podemos hacer mucho desde casa pero realmente estamos dispuestos a no movernos de nuestra casa ya nunca más porque podemos hacerlo todo desde ella no sé hay cosas que siguen siendo necesarias la interacción entre personas el conocimiento no sé de otras personas el contacto directo que no genere situaciones como la agorafobia si no sale de su casa por ejemplo o una personalidad antisocial es que cuidado que lo que estamos haciendo ahora mismo lo estamos haciendo personas habituadas al contacto social si nos acostumbramos a esto estaremos ante perfiles psicológicos diferentes y no sé si es eso lo que realmente queremos para un futuro gracias gracias profesor siguiente pregunta rápidamente Reinaldo Alcalá indica lo siguiente sin ánimo de ser exhaustivo conviene analizar también cuáles son los tipos de inteligencia artificial Silvia Barona siguiendo a Stuart Russell y Peter Norbit hablan de cuatro tipos de inteligencia artificial sistemas que imitan como piensan los humanos que son capaces de tomar decisiones autónomas y resolver problemas la interrogante es la siguiente ¿dónde quedaría la responsabilidad de la máquina en caso de un fallo erróneo? ¿su opinión profesor? insisto la máquina no tiene responsabilidad hasta alguna es el fabricante con lo cual es el fabricante al que habrá que pedirle esa responsabilidad y si el fabricante ha hecho una máquina que puede acabar pues tomando prácticamente decisiones ajenas a la voluntad del fabricante la culpa es del fabricante exactamente igual que cuando uno pues fabrica autos fabrica aviones o fabrica pues cualquier otra máquina que puede fallar esa es la esencia de la producción y de la responsabilidad por reproducir naturalmente gracias gracias profesor la licenciada Nayeli Hernández indica lo siguiente ¿qué opina? ¿cuál es su opinión profesor? de las audiencias virtuales en las cuales virtualmente se exhiben documentos originales dándosele el término a las partes para que acudan en forma personal a entregarlos y a la revisión de dichos documentos para hacer sus manifestaciones u objeciones se corre el riesgo de que al momento de que se exhiba virtualmente no sea el documento original dando tiempo para que el oferente si lo extravió pueda recuperarlo y en ese término concedido poder entregarlo a la autoridad del conocimiento ¿qué puede comentar al respecto respecto a esto? y segundo algunas páginas o libros que pudiese recomendar su opinión sí, no muy brevemente a ver los documentos hay que escanearlos todos ya de entrada cuando empieza el proceso por tanto el documento está íntegro y si no está íntegro uno antes de que se levanten el proceso tiene que haberlo revisado para destacar esa falta de integridad de un posible documento ¿no? si se hace así el documento se convierte en un PDF y por tanto no tiene ninguno de los problemas que usted está apuntando sin más ¿no? biografía sobre la prueba documental pues bien la verdad es que buena no hay demasiada bueno no hay demasiada sobre todo en los últimos en los últimos años pero bueno pero la que hay la puede encontrar en mi libro sobre la valoración de la prueba yo sobre todo lo que le recomendaría serían libros de argumentación jurídica que de esos hay muchos ¿no? y libros también de semántica textual que no hay tantos hay uno de Casain que está muy bien ¿no? pero bueno que le pueden orientar digamos muchas de esas dudas que usted tiene muchas gracias a usted profesor rápidamente el profesor Ángel Serpa Ponte indica lo siguiente existen experiencias en las cuales la inteligencia artificial ha sustituido al juez en casos sencillos por ejemplo averiguaciones terminadas o sobreseguidas por la prescripción de la acción penal que depende de un simple cómputo en Venezuela jueces como Roberto Delgado Frank Becchionach Rafael Rivas Sarmientos Jorge Rosel y los ensayaron esa experiencia cuando fueron jueces ahora bien la interrogante es la siguiente ¿hasta dónde puede la inteligencia artificial sustituir la labor del juez? ¿podría llegar a sustituirlo de manera total? ¿su opinión profesor? no, no de manera total no se puede sustituir a un juez ni siquiera de manera parcial es decir un juez lo que se puede hacer es ayudarle sin más eso que decía antes hay algunos programas de inteligencia artificial que pueden parecer humanos o que pueden hacer lo mismo incluso mejor que lo que hace un ser humano por ejemplo procedimientos que son muy sencillos en el ámbito civil por ejemplo y que son siempre exactamente lo mismo y es una repetición de actuaciones muchas de ellas por cierto innecesarias pues eso se puede tramitar rápidamente y de forma automática y además la máquina en eso puede emplear 24 horas nosotros tenemos que dormir no podemos trabajar tanto bueno pues para eso sí que podría ser útil y ahí parecería que está siendo sustituido el juez no, lo que está siendo sustituida es toda una burocracia toda una estructura administrativa y finalmente el juez ahí pues básicamente lo que haría sería validar o no lo que ha visto pero claro el último paso pues lo tendría que hacer naturalmente el juez y ahí la máquina pues salvo que sean decisiones muy regladas y siempre exactamente las mismas la máquina no podría sustituir es decir tiene que ser algo muy previsible para que eso sea posible gracias gracias profesor siguiente pregunta la doctora Yulima Hernández nos indica lo siguiente felicita al profesor Jordi por su disertación e indica lo siguiente telemática e inteligencia artificial configura el futuro de la justicia su opinión profesor sí, sí naturalmente es que no hay nada que comentar es decir es obvio que sí pero porque la vida es así es decir la vida judicial se enriquece por las novedades que tenemos que tenemos en la ciencia de forma cotidiana y tiene que ser así no puede ser de otra forma por tanto naturalmente que la telemática y la inteligencia artificial van a irrigar o van a iluminar la vida judicial por supuesto que sí gracias gracias profesor siguiente pregunta indica Reinaldo Alcalá lo siguiente Isaac Asimón en su cuento Círculo Vicioso narra como Gregory Powell enuncia las tres leyes de la robótica a su compañero Mike Donovan uno un robot no hará daño a un ser humano o por inacción permitirá que un ser humano sufra daño dos un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos a excepción de aquellas que entrasen en un conflicto con la primera ley tres un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que la protección no entre en conflicto con la primera y con la segunda ley 2.0 ¿quiere decir que el programa COVA rompe las tres leyes? ¿su opinión? no el programa COMPAS no es que rompa ninguna de las tres leyes el programa COMPAS ni siquiera es un robot es decir Isaac Asimov lo que estaba imaginando es algo que se movía solo y a partir de ahí pues que interactuaba con los seres humanos como si fuera un ser humano más no esto no es el caso o sea básicamente lo que hace el programa es ayudar a jueces a tomar decisiones pero nada más o sea pero no ni siquiera se plantea ninguna de estas ninguna de estas tres opciones porque el programa no hace daño a un ser humano simplemente porque no está programado para eso no es una de sus funciones B cumple las órdenes de los seres humanos porque es que no puede hacer otra cosa está programado por un ser humano y no va más allá y la tercera no tiene que proteger su propia existencia porque es que nadie se la amenaza ni tampoco está programado ni siquiera para eso con lo cual no sería el caso de lo que estamos hablando gracias gracias profesor siguiente pregunta ya en proceso de conclusión de del ciclo de preguntas y respuestas por el canal de youtube el profesor Roberto Jung nos indica lo siguiente se ha insistido en la importancia de los programadores pero actualmente existe la posibilidad de aprendizaje autónomo de los sistemas el llamado machine learning y deck learning ¿cómo nos aproximamos a este fenómeno? ¿su opinión? sí sí a ver estamos otra vez con lo de las mentiras de las expresiones machine learning que es esto de que la máquina aprende no la máquina insisto no aprende aprendemos nosotros nada más ahí lo que se refieren básicamente es a una herramienta de inteligencia artificial más avanzada porque el algoritmo es más complejo y utiliza varias bases de datos a la vez y entonces a partir de ahí pues lo que hace es almacenarlos y los almacena como información que ya tenía y por tanto va a aplicar de la misma forma con el algoritmo que ya había del que ya disponía antes es decir no es algo tan diferente a lo que estamos hablando pero es que insisto es que eso no es aprender es otra cosa completamente distinta con lo cual que hombre que la máquina se va a sofisticar en el futuro eso es segurísimo pero tanto como para perder el control sobre ella no eso pues evidentemente no lo podemos permitir y está en nuestras manos no permitirlo que eso es lo más importante gracias gracias profesor ya con esto realmente hay algunas preguntas que nos están quedando en el aire no debemos olvidar que ha sido una temática no solamente vanguardista sino realmente atrevida en función de lo que normalmente observamos desde el punto de vista de la cátedra ok sin embargo por temas de tiempo tiempo inclemente realmente no podemos contestarlas todas establecemos algunas disculpas a aquellos videntes trataremos de hacérsela llegar a el profesor Jordan y Eva Fenor por último queremos antes de cerrar y de conceder el derecho de palabras al profesor para el proceso de despedida queremos anunciar algunas próximas videoconferencias entre ellos la videoconferencia del profesor Paul Cavalier Carlos Sánchez y Tomás Tejeiro con la temática inspección del trabajo el día de mañana 23.7 del 2020 6 de la tarde hora Venezuela videoconferencia del profesor Wilmer Hernández control fiscal frente al COVID-19 viernes de esta semana a las 11 am hora Venezuela la videoconferencia de la profesora Rosa Pérez el día lunes 27 de julio del 2020 6 de la tarde hora Venezuela con la temática control de inventarios en crisis posteriormente el día martes tendremos la videoconferencia de la profesora Soledad García con la temática los DEXCA frente a la pandemia del COVID-19 11 de la mañana hora Venezuela asimismo no debemos olvidar que hemos venido construyendo conjuntamente con la Universita Fundación y en este caso la Academia de Ciencias Sociales y Políticas lo correspondiente al homenaje del doctor Tulio Chosone va a ser el día miércoles 29 de julio del 2020 a las 10 de la mañana hora Venezuela no te lo pierdas que tendremos grandes conferencias frente a este proyecto homenaje por último queremos anunciar que en la cátedra Jorge Rosel próximo miércoles pero a las 4 de la tarde no horas de la mañana hoy solamente lo tuvimos por la situación de diferencia horaria con España tendremos al profesor Juan Carlos Gutiérrez desde España con la temática de instrumentos internacionales contra la corrupción miércoles 29.7 4 de la tarde hora Venezuela ya en cierre realmente como comenzamos no solamente transmitíamos un honor frente a la expectativa de tener entre nosotros al mejor referente procesalista de Europa no solamente brindarle al profesor Jordi Nieva la posibilidad de volver a un país que según entendíamos configuró el primer país que abordó desde el punto de vista presencial desde el punto de vista académico de Latinoamérica en este caso Venezuela nos sentimos complacidos de ser el epicentro profesor Jordi de su reencuentro en este caso con Latinoamérica realmente es un es realmente un prestigio para la cátedra Jorge Rosel tenerlo verdaderamente entre nosotros sabemos que fue muy corto el tiempo para su sapiencia y para el tipo de temática sin embargo dimos un paso y el paso realmente es generar de alguna manera la semilla frente a los abogados que queremos post pandemia del COVID-19 frente a la materia de inteligencia artificial y en el proceso penal queremos concederle realmente el derecho de palabra para que usted realice el proceso de despedida a todas aquellas personas que se han conectado no solo desde los 22 países que hicieron participación sino también aquellos que hacen participación semana a semana miércoles a miércoles y aquellos que también conviven y coadyuvan en el crecimiento del foro penal iberoamericano a nivel de la cátedra Jorge Rosel profesor Jordi Nieva el micrófono es todo suyo para el proceso de despedida bien muchas gracias por su amable atención que he tenido de todos ustedes para mí también ha sido muy interesante escuchar sus preguntas y algunas más inquietudes que preguntas pero que en todo caso pues enfocan mi investigación para el futuro pero bueno pero más allá de eso quería pues naturalmente agradecer la organización de este acto la intermediación del profesor René Molina nuevamente ¿no? a quien veo ahí en pantalla que ha estado con una atención verdaderamente exquisita durante todo el rato y que naturalmente pues le agradezco más allá de la amistad y también naturalmente pues a Jorge Rossell que bueno que ha sido pues un auténtico placer volverle a ver aunque no haya sido en persona durante todo este tiempo en todo caso muchísimas gracias a todos por su atención y por supuesto pues hasta otra ocasión y naturalmente hasta siempre gracias profesor Jordi realmente no queremos cerrar el bloque sin agradecerles a cada uno de ustedes cada uno de ustedes que dedican su tiempo al crecimiento no solamente intelectual sino también a colocar un grano sobre el crecimiento académico realmente nos sentimos complacidos desde las instituciones involucradas en este proyecto homenaje y desde cualquier parte del mundo desde el cual te interconectas sabemos que de alguna forma ha sido de importancia frente a nuestro único fin es acompañarte en este proceso de pandemia proceso delicado proceso complejo y proceso que quizás preocupa a la humanidad y al mundo pero que no debe detener la academia gracias nos vemos el próximo miércoles chao chao